Bueno, vos sabés que, yo no sé si es porque viene de Pehuajó, que es la tierra de Manuelita, pero este señor un problema tiene. ¿Quién? Surro. Porque está obsesionada. Surro. Pablo Surro. Surro es un sinvergüenza. Surro es un maleducado sinvergüenza. No podés hablar, o sea, este es el nivel de políticos que tenemos. Vos no podés hablar de un precandidato, de la manera en que estás hablando. No, no les importa nada, pero... Pero el Instituto del Hombre no existe. ¿Qué hacemos con alguien que le dice masturbador serial a un candidato? ¿Lo escuchamos? Para mí lo que es mi ley, fue un masturbador compulsivo. Eso es mi ley. El tipo se enloquece, viste que uno se masturba cuando es chico, pero él como es un masturbador compulsivo, le agarran esos ataques de locura que le parece ¡Vamos a tirar el banco central! ¡Es mentira! Militemos nosotros con lo que tenemos. No le den bola a un masturbador compulsivo, ya está. Es pajero, pajero. Ahí está. Bueno, después está León Bengolini a decirle que andaba con la hermana, que estaba enamorada de la hermana. Sí, sí, sí. Los ocho parros. Tota y la porota son. Me parece que son bastante degenerados, ¿no? Pero además, primero que me llama la atención que él diga que solamente te masturbás cuando sos chico. Pero al kinerismo lo único que le importa es el sexo, la masturbación. Sí. Pero cuando sos chico nada más. Yo me masturbo ahora. Claro. Bueno, el señor no tiene... Yo creo que está así por eso. ¿Quieren que me masturbe? No, gracias después, después. ¿Quieren que me masturbe? No me masturbo, ¿eh? No hay ningún problema. De última es un problema de cada persona. De cada uno. A ver, claro. Actos. Tienen la manía, así como se te meten en los teléfonos, de meterse en los actos privados de la gente. Vos viajás, te sacan fotos, me acuerdo con el estúpido este de Adelía, yo estaba en el Caribe y me sacó una foto y me puso papi el Checopar con su mujer en el Caribe con la plata que le da Macri. Gordo pelotudo. Pero yo tengo tres laburos para irme a Adelía. Claro, pero un gordo pelotudo. Pero bueno, realmente se van a... Ahora, cuando él viaja, que viaja ni mucho, nadie le va a sacar fotos, además yo me lo encuentro en New York a Adelía y no voy a sacarle mejores al Central Park una foto, un árbol, ¿viste? ¿Qué carajo me importa Adelía? Pero ellos, el problema es el quiero y no puedo, ¿no? Ellos siempre sueñan con... envidian al que tiene. Pero no el que tiene plata, el que tiene glamour, porque ellos son ordinarios con plata. Entonces, por más quita que le dé, no le luce porque son brutos, son ordinarios. Fíjate el léxico de esta bestia. Porque además, como vos decís, la otra chica... ¿Cómo se llama este? Surro. Pablo Surro. Surro se hizo una ruta que termina en la tranquera en la casa. La ruta llega a su campo. Hace no mucho se agarró a piñas con un comerciante, de ahí del... Sí, tiene su historia. Grabó con un cartel ahí, que se mandó a hacer un cartel en la ruta 5, diciendo Clarín miente, y empezó a hablar de noble. Es el que lo insultó a Feynman cuando lo estábamos entrevistando acá en Recagaria. Con él, con la fin y presente. Bueno, bueno, mi papá decía siempre, la culpa no es del chancho, sino del que le da. No, hay gente que gana por el 60% de los votos. Qué buena que está... Está revista Newsweek. Newsweek. Buenísima. Gran revista. Adentro hay una nota de Guillermo Franchella divina, como una foto divina, mirá. Sí. La verdad que me encanta, me encanta. Gracias. Gracias.